¿Qué es el Istmo de Tehuantepega? Entonces, lo que nosotros buscamos con este tipo de capacitaciones es enseñarle a la gente cómo utilizar el manejo local de micro cuencas, puesto que nosotros consideramos la esperanza perdida cuando las lluvias se han ido ya totalmente, cuando tengamos cero lluvias, pero ahorita platicando con los campesinos locales nos dicen que el promedio de lluvias aquí es de 600 a 900 milímetros anuales, han tenido últimamente muchos problemas de sequía, también lo hemos estado monitoreando porque formamos parte del Consejo de Cuenca de la Costa de Oaxaca y estamos constantemente evaluando el efecto, pero precisamente por ese problema nosotros consideramos que están a tiempo y que necesitan ahora poner manos a la obra en la conservación de sueltos. Por un lado, los campesinos se empobrecen, el ecosistema se empobrece y todos estamos perdidos. Lo que buscamos nosotros ahora con este diseño hidrológico in line es revertir este proceso, es enseñarles cómo utilizar el manejo local de micro cuencas para aprovechar todos esos nutrientes, mantenerlos en sus predios y mejorar sus ingresos económicos, sus rendimientos a ellos. Gracias por ver el video.